Continuamos en este Intercontinental de Moda, pero ahora con una modelo, actriz y también cantante de folclore. Con ustedes, Carolina Pereletti. ¡Fuerte aplauso Carolina Pereletti! ¡En la pasarela del Intercontinental de Moda! Estamos acá en el Intercontinental de Moda con Carolina, una artista en potencia. Acá hemos estado escuchando que incursiona en el folclore ahora. Incursiona en el folclore. Hace ya dos años que estoy cantando folclore. Quizás no de una manera tan masiva, pero lo estoy haciendo en pequeños espacios y ciclos. Así que estoy de alguna manera lentamente y con respeto haciéndolo. ¿Parte de nuestras raíces? ¿En qué parte te destacas más en el ambiente folclórico? Me gusta mucho el repertorio y la música folclórica. En general en nuestro país es sumamente rica. Y bueno, cuando uno se profundiza y busca repertorio y de alguna manera elige cantarlo que a uno lo conmueve. Y en mi caso se escuchaba mucha música, mucho folclore. Así que es como elegir cantar algo que tiene que ver con nuestra identidad, con la mía en particular también. ¡Vámonos vida mía! ¡Vámonos donde! ¡Vámonos vida mía! ¡Vámonos donde! Proyectos para el 2012. Ojalá, seguramente siga haciendo cosas de ficción como hace poquito que trabajé en el programa de El Hombre de tu Vida. Ahora estoy haciendo una ficción documental que es muy interesante, que tiene que ver con el mundo de los científicos y de los biólogos. Y bueno, las cosas se van dando muy bien y tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta. En el caso de hacer ficción, en el caso de poder subirme a cantar a un escenario y seguir haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Bien, ¿cómo te trata Mendoza? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, una de las cosas que me gusta y me apasiona es Mendoza. Hace mucho que no venía y la verdad que el venir nuevamente a Mendoza, vine un día antes y ayer aproveché, aunque no me tocó un día demasiado lindo, pero no importa. Tenía un misterio todas esas montañas cubiertas y medio nevado también a la noche, así que me gusta mucho. He venido en diferentes situaciones acá en Mendoza, desde venir a desfilar, desde venir a participar una vez donde fue la fiesta de la Vendimia, hasta venir a actuar en el teatro. Así que siempre es bienvenido estar acá y poder ya de por sí venir y bajar del avión y ver el paisaje de Mendoza. Bueno, es como uno se quedaría acá bastante tiempo más, ¿no? Bueno, es un orgullo que nos relates así la provincia, los gustos. Me encanta, me encanta tomar ricos vinos también, así que bueno, aparte de eso, ¿no? Que es como, tiene que ver con el placer y con disfrutar de esos paisajes y de la gente también en una ciudad que es preciosa. Ustedes ya lo saben eso, así que tienen que estar muy contentos. Bueno, un saludito para Boomerang. Gracias.